¿Qué destacas del partido de esta noche? Fue un partido difícil, muy tenso, muy competido y muy táctico. Yo creo que fue muy trabado en el centro del campo, se neutralizaron las defensas a los ataques y hubo pocas ocasiones claras de gol precisamente por esa situación. Pero yo creo que pasé al primer partido, no estuvo tan mal, sobre todo por el ritmo. La verdad muy bien porque es un inicio de la temporada, sabíamos que podía ser un poco difícil, algunos juegos de jóvenes, sabíamos que uno con experiencia que tiene en esto pesa, es decir, no es lo mismo que los entrenamientos, partidos amistosos. Pero me gustó el manejo, la disciplina táctica, el orden, creo que se contrarrestó bastante bien a Pachuca y nos falta trabajar mucho en lo que viene ahora, que ellos lo deben de saber porque se lo vengo diciendo hace tiempo que lo más difícil del fútbol es, bueno, tener más llegada de gol, darle más oportunidad a Paredes o a Kikín y nos falta un poco más. Es decir, ahí es donde tengo que hacer el énfasis en toda esta semana para trabajar mejor. De a poco, ¿no? De a poco y el equipo va a ir. No, 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 el equipo, te vuelvo a repetir, el ímpetu, la gana, bien parado. Pero bueno, hay jugadas para mí muy claras que la salida, que se hizo muy bien, siempre se trató lo mejor posible con la pelota dominada y nos faltó, bueno, la perfección de los movimientos, el carácter del jugador, la iniciativa, el protagonismo. El clima no ayudó mucho, ¿no? Es desgastante jugar acá. Sí, la verdad que yo sin hacer nada estaba sudando y tú también sin hacer nada. ¿Los dos? Y resulta que los jugadores se desgastaron mucho y yo creo que los horarios, cuando hace mucho calor, como aquí en Cancún, pues hay que cuidar los horarios y que sea un horario, ahora está perfecto para jugar. En este momento. Hugo, hoy se dio una muestra de una civilidad y desde luego de seguir el espíritu de la Liga MX al principio del partido. Sí, bueno, desde el otro día que nos comprometimos todos de colaborar y contribuir a la causa de la Liga MX en cuanto al código de ética, la deportividad y todo eso, pues todos hay que colaborar y contribuir y yo no tengo ningún problema en ello, al revés, con gusto lo hago. Sin ninguna duda, ¿no? Yo estoy, la verdad, sobre eso, lo más contento es por la imagen del fútbol. Yo, sí, sí, quizás no con un apretón de mano vamos a tomar mañana un café, tampoco quieran cosas imposibles. ¿No van a ser compadres? Hoy, hoy no, entonces, pero por lo menos ya hubo un acercamiento, un respeto, dejar códigos que el fútbol es el espectáculo para la gente, el aficionado y hoy creo que fue muy bueno para toda la gente, para todo lo que vieron, que bueno, tanto Hugo como yo, dándole a todo el fútbol mexicano que le daba códigos, ética, la ética es muy importante. Exactamente, mostrarle a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, más que nada a los jóvenes, porque hoy me preguntaba un señor ahora recién en la conferencia de prensa, ¿qué tan importante? No, no, para mí es muy importante porque esto se empezó a hablar desde el draft. Es decir, le dieron un bluff impresionante, entonces ahora no sé como qué, para él qué fue, no, para mí yo creo que fue algo muy lindo, porque te vuelvo a repetir, como ser humano para todos los jóvenes que no debe haber, el deporte tiene que tener los códigos, la ética y siempre lo que digo yo, ser el juego limpio, ser esto lo que hoy se dio. Para todos es buenísimo que no haya rencores, que no haya nada, que es un partido de fútbol y que bueno, cada uno está de una vereda, pero no con un... ni ego uno, ni el ego otro, ni nada por el estilo de ser en contra de lo que para mí es el fútbol, que es el deporte.